Ya, 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 ya. A bien enfrentarme a esto, fue ahí en la hueva, es el nombre desconocido de la hueva, así simplemente lo derroté, a poco dime, mientras el vecino se entote, yo simplemente traigo rebote, a ver dime tú, que es lo que haces, no tienes respuesta, va, así te hace, va, así esto suena, esa es la rima, que es el veneno. Hace para allá, pinche, pinche fiasco, hace para allá, que me das un chico de asco. Se me grita, voy a ganarle a una señorita, se lo toque mi amor, hace para allá, pinche, por favor, y así lo hago, esta es una gacha, este no es un cigarro, este no es un gañabacha. Todo bien aquí, ten cuidado porque yo, si soy así. Va, va, y esto suena, va, y esto, y esto, y esto suena. A ver qué me van a decir, yo soy mediocre, si saben que no tienen estilo, son los patoches. Es mi cabrón, tú se quita ahuera, sabes que no sabe nada, son improvisadas, es para subete, les va a dar sanidad, porque le pretende Moova suquitos, ripas, niga. Así cabrón, mira como te los digo, también aquí yo vengo en el escenario kerreando pico.